¿Qué es el índice de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Con esa merma, aunque con el auxilio de mi mujer, que se encarga de la telemática, pues tengo que poner eso a mano. Lo he hecho con una letra peor de la habitual, porque he tenido que correr mucho, he tenido que ir bastante deprisa estos días. Y entonces, estas notas ayudan, pues se van auxiliares, ayudan, o eso espero, a las personas que asisten al acto y que quieren entender, con mayor precisión, algunas de las cosas que aquí voy a decir de una manera somera, porque da más tiempo. Así es que las notas auxiliares son de uso recomendado, tanto ahora como después, porque al igual que en otras sesiones de este tipo, yo ofrezco la posibilidad a quien quiera, quien quiera empieza con uno, de celebrar una sesión complementaria en fecha futura, cuando se quiera, para aclarar, profundizar o debatir algunos de los contenidos de lo que voy a decir. Yo espero que a los que esto desinterés, de modo especial, que no tienen por qué ser todos, lean las notas, saquen sus conclusiones, y si quieren, celebremos, como hemos hecho en otras ocasiones, una sesión complementaria en fecha, en la fecha que sea conveniente, para ir al fondo de algunas de las cosas. Bien, esta sesión es la primera de dos. Entonces, en este seminario, siguiendo la metodología que ya se conoce, se alternan sesiones teóricas, que son las menos, muy pocas, de hecho creo que ha habido seis o cinco en estos dos años, con sesiones de hechos. Son distintas. Esto responde a una estrategia establecida por los inventores de este seminario, y muy singularmente por Pepe, que se ha seguido hasta ahora. Y es, en lugar de hacer un, creo que hubiese hecho, personalmente, una especie de curso fundamental primero, de bastante duración, y después analizar sistemáticamente la realidad empírica, eso se entendía que no era conveniente, que era más conveniente lo que se ha hecho, y probablemente es cierto, con alta probabilidad es verdad. Entonces, hoy toca dogmática. Ahora ya hemos visto unas cuantas fenomenologías de los temas más diversos, y ahora hay que hacer el punto sobre la pregunta, el primer punto, es la pregunta central siguiente. ¿Qué se puede decir y qué se dice científicamente acerca de la relación entre sociedad y economía? Ya, espero, todo el mundo tiene una idea más o menos formada de que no son dos cosas disjuntas, sino que por el contrario están, de alguna manera, muy unidas. De modo que, por un lado, no va la dinámica de la renta per cápita, y por otro lado, la legislación, o las costumbres, o las... Eso es un espejismo extremadamente grave, cuyo origen no voy a explicar, muy grave y con tremendas consecuencias. Eso no existe. No hay una dinámica de la renta per cápita separada de las demás dinámicas. Podría ser así, pero no es así. Pero más allá de eso, las diversas fenomenologías que hemos visto, de todos los temas que hemos tocado hasta ahora, muestran eso, a quien se fije un poco, pero no dan razón de por qué puede ser así y cómo. Bueno, pues el objeto de esta sesión y de la próxima, que tendrá lugar en octubre, Dios mediante, si no pasa nada más, tienen como objeto estudiar de una manera extremadamente sucinta este tema. ¿Qué se sabe científicamente sobre este tema? La primera sesión es ¿Qué se sabe científicamente? Que es lo que voy a tratar hoy. La siguiente sesión es, a la luz de esta, y se entenderá más plenamente lo que ahora voy a decir, cuando haya concluido esta sesión y se haya digerido. La segunda es, ¿qué es posible hacer en general y en particular en una perspectiva de la cosmovisión cristiana para ir a mejor? Terminadas estas dos sesiones dogmáticas, está previsto, según me dice el director del seminario, una sucesión de sesiones dedicadas a ver en qué la realidad actual se aparta de lo deseable, terminadas las cuales habrá otro ciclo de sesiones consagradas a ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la pregunta tan deseada? Bueno, pues todavía queda un poco para llegar ahí. Así que comenzamos con persona, sociedad y economía, a ver por qué persona. Uno, esta, descripción analítica y explicaciones. Lo primero que voy a decir, hay un índice analítico, sinóptico, muy breve, un índice del contenido de esta sesión. Primero de todo, vamos a ver, léxico, que quieren decir algunas palabras, después, instalación, ¿qué sentido tiene esto? Ante todo, aclaración de palabras, léxico, ¿qué es eso de descripción analítica? Descripción analítica quiere exactamente decir lo siguiente, aquí, quiere decir un modo preciso de describir, en este caso, toda la acción humana y sus productos históricos, incluyendo economía y sociedad, basadas en un cierto formalismo teórico que les da unidad. Eso significa descripción analítica, es una descripción dotada de un sentido, que se verá. Segunda palabra, que puede ser ambigua, aquí, entonces, es la expresión, ¿qué significa historia universal en sentido comprensivo? Bueno, pues significa lo siguiente, evidentemente esto que voy a contar es un producto de una elaboración mía, y por consiguiente, aquí hay un conocimiento de la dogmática que está en los libros, y todo eso, y también de teorías mías y de síntesis mías, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es un poco, que es más bien raro, en el sentido estadístico, y voy a explicar. Ahora voy un poco despacio, luego cogeré una velocidad. Ahora vamos a considerar la historia, es decir, la facticidad real empírica de la experiencia humana, porque la historia trata de personas, la historia humana, ¿no? La historia natural trata de otras cosas, pero la historia humana. La facticidad, ¿qué facticidad? Lo que las personas hacen y sus productos. Hay, como se sabe, múltiples modos de enfocar racionalmente el estudio de la historia. Múltiples. Varios. El más usual, en muchos sitios, y desde luego en España, en general, actualmente, y desde hace años, es uno que tiene más o menos que ver, vagamente, con enfoques como el siguiente. Hay, entre comillas, hay, ¿no? Estructuras que van cambiando en el seno de las cuales las personas hacen cosas. Y se dice la persona y su entorno. La expresión típica de las escuelas de negocios. Entorno socioeconómico. Esto tiene sus orígenes intelectuales. Entre otros, la escuela de Anel, de la que se deriva prácticamente toda la historiografía empírica moderna. Cosa que no hubiesen suscrito jamás los fundadores de Anel, nunca. Pero las escuelas de género no van a mejor. Y cuando degenan, degenera, ¿no? Entonces, hay estructuras, hay instituciones, hay cosas que cambian, claro está. Pero luego, en el interior de eso hay personas. De las que se sabe algo o nada y se tratan más bien como elementos estadísticos o agregados. Esto, enfoque, a mi juicio, es un profundo error científico. Porque oculta la realidad en los procesos. Entonces, la historia en sentido comprensivo es esto. Partir como objeto científico primario y básico a las personas. Y concretamente, atendiendo a tres preguntas. ¿Qué quieren, en general, y qué quieren hacer, en particular, qué van queriendo y queriendo hacer, las personas y los grupos humanos? Segundo, ¿qué van haciendo efectivamente? Y tercero, ¿qué van alcanzando? Yo entiendo perfectamente que, a primera vez que se escucha esto, parece un poco extraño. Pero, a la reflexión, se verá que eso está bien en el sentido. Al preguntarse por esto, inmediatamente, y ahora veremos un esbozo de cómo, surge todas las preguntas por instituciones, culturas, todo. Pero surgen como preguntas implicadas por las preguntas primeras. Puesto que, el sujeto y objeto de la historia, dejando de lado las consideraciones de otro tipo de teología de la historia, en las que no voy a entrar, aunque tienen mucha importancia, pero aquí no podemos abarcar todo. Dejando de eso de lado, que tiene su importancia, el sujeto y el objeto de la historia es el ser humano, es la persona. No es que la persona, y luego al margen están, no, no, al margen, no hay ningún margen. Son las personas actuantes. Y el resto son consecuencias. Las culturas las crean personas. Las morfologías sociales las crean personas. Por supuesto, los mercados o los no mercados los crean personas. Y, por tanto, la pregunta debería enfocada primero ¿qué quieren las personas? ¿qué hacen? ¿y qué alcanzan? Así formulado, eso es una cosa que puede padecer una ambición excesiva. Aquí viene nuestro auxilio, sin embargo, ciertos ramos del conocimiento, ciertas, que han habituado a algunas gentes a poder pensar en esos términos abstractos. Por ejemplo, la teoría económica. La teoría económica, si alguna utilidad tiene, es esa. No tiene más, tiene esa. Ayudarnos a pensar en esos temas de modo ordenado y sistemático. Bien. Esto significa historia en sentido comprensivo. Son las dos aclaraciones léxicas que quería hacer. Instalación previa. Esto es una cosa a la que ruego que se tome al pie de la letra y no como una metáfora ni como una licencia ni nada parecido. La gente quiere saber cosas. Todo tipo. ¿Y por qué ha bajado la parte de la remuneración en el trabajo en todo el mundo occidental dramáticamente en los últimos 40 años? ¿Y por qué no sé qué? Entonces, preguntan. ¿Qué relación hay entre la morfología económica y la morfología social? ¿Quién sabe eso? Preguntan. Pero quieren saber eso, generalmente, de la misma manera que se va a una estación de tren en Suiza y hay unas máquinas, no sé, jugadas tan prohibidas, unas máquinas que ponían chocolate en varias lenguas de la confederación. Entonces, había varios chocolates. Uno metía un franco y salía un toblerone pequeño. Metía dos y uno mayor. Y había uno de diez francos que era así. Entonces, la gente cree que uno mete el franco y sale la respuesta. No. ¿Usted quiere saber eso, verdad? Piénselo bien. ¿Quiere saber eso? Vuelve a preguntarse a sí mismo. ¿Quiere saber eso? Bien. Pues si quiere saber eso, tiene usted, querido señor, que sufrir un proceso... Y señor incluye, y en primer lugar, señoras, tiene usted que someterse a un proceso de autodisciplina mental riguroso. Tiene usted que decirse a sí mismo que si no se somete a eso, nunca sabrá lo que quiere saber. ¿Qué mala noticia? No habría un procedimiento... No, no hay ningún procedimiento. Es un espejismo, eso. No existe. Si usted quiere saber de verdad, los teoremas de relatividad general de Einstein tiene que aprender cálculo tensorial y geometrías no euclídeas. Pero qué tostón, ya lo comprendo. Pero no tiene usted obligaciones a ver eso. Yo quiero de verdad entender el sentido del génesis. Pues mire usted, en otras muchas cosas se llama hebreo. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah, sí? Sí. Y no habría ninguna traducción, no. Esta idea es una idea que se ha borrado de la mente de la mayor parte de la gente en la actualidad. Si todo el mundo cree que hay autopistas para todo, hay cosas que tienen autopistas y cosas que no tienen autopistas. Y estos temas, que son los temas centrales del pensamiento humano, no tienen autopistas. No hay ninguna autopista. Puede darse una decisión introductoria como esta, pero es introductoria. Y no es introductoria la máquina de los chocolates, es introductoria una ulterior reflexión. Así que no le da que haga más remedio coger al toro por los cuernos. Y aquí los cuernos son unos cuernos un poco abstractos y para los que no están habituados a estas cosas, un poco áridos. Porque la gente, no lo digo aquí presentes precisamente, pero en general ha perdido el hábito de enfrentarse con cosas áridas y abstractas. Y le cuesta. Pero yo no puedo engañar. Entonces, si alguien quiere saber esto, tal y como yo lo entiendo, tiene que pasar por el proceso de ascender en los niveles de pensamiento un buen número de escalones. Esto lo digo por lo que voy a ver después. Y no existe ninguna otra... No hay ningún gurú que lo cuenta en cinco minutos, eso generalmente son leidoteces. No existe eso. Y es extremadamente letal creer que eso existe. No, no existe. Bueno, yo en un año le explico a usted, pensamiento griego, la ilustración, la historia... No, 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 eso son historias. No, no, no. Usted no tiene obligación de saber eso. Pero si lo quiere saber, eso tiene... Y se anda en términos bancarios, tiene un coste. Y el coste es ese. ¿Usted lo quiere asumir? No, no lo va a saber. Puedo vivir felicísimo sin saberlo. Pero si lo quiere saber, tiene que hacer eso. Esa es la instalación. Instalémonos en eso. Bien. Ahora, persona, sociedad, economía, desde el punto de vista de la historia universal, en todo el mundo. Vamos a ver. ¿Por qué hemos precedido a sociedad y economía que eran los puntos centrales por persona? Precisamente porque el modo en el que vamos a estudiar es partiendo de que el sujeto, agente, y objeto de nuestras investigaciones, es la persona actuante. Por consiguiente, es hablar en el aire, hablar de sociedad y economía si previamente no se habla de persona actuante. Por eso se precede de persona. Enfoque analítico que se va a adoptar aquí. El enfoque que se va a adoptar es uno que voy a exponer, que consiste en explotar, de una manera sistemática y despiadada, unas ciertas propiedades de la antropología. Y es que la persona humana, esto incluye a los tontos, los locos, los que tienen parálisis cerebral, a todos. La persona es un ser proyectivo. Es un ser que vive, no que vive instalado en el tiempo, que genera tiempo, tiempo subjetivo. La persona tiene una permanente tensión de tránsito. Y eso es tan abstracto. Se sacan inmediatamente conclusiones analíticas. Y es estudiar, vamos a empezar ya, con algunas clases pequeñas, la acción de las personas, vamos a poner muy simplificado, de la siguiente manera. Yo no sé que el panóptico no existe, o sea que... Vamos a ver. Proyectos de acción, lo que se quiere. Realizaciones, productos, nuevos proyectos, nuevos proyectos. Eso es el primer esquema básico. Vamos a explotar a fondo, analíticamente, vamos a explotar a fondo esta propiedad antropológica, que el ser humano es un ser futurizo, es un ser instalado, por definición, no en el tiempo. Eso es cierto en un sentido metafórico, porque eso es el punto de vista kantiano físico, que hay un tubo temporal, no hay ningún tubo temporal. No existe ningún tubo temporal. El tiempo se genera, es decir, que ahora no son la ley de la noche. No hay una ley de la noche esperando la vuelta de la esquina. No, no, no sabemos si va a la ley de la noche. No tenemos ni idea. Hay ahora, y hay el pasado. Y el futuro lo genera usted. ¿Cómo lo genera? Mediante actos de planeación, lo que usted se propone hacer, de intencionalidades. Ese es el anclaje antropológico de todo el formalismo teórico que voy a desenvolver aquí. No voy a desenvolver, no voy a desenvolver nada, que voy a utilizar nuevamente. todo esto, las notas auxiliares, que para eso están, está explicado con cierta claridad. Ahora ya podemos entrar en materia. Dos, descripción analítica básica de persona, sociedad y economía. Aquí voy a dar un una pequeñísima, pequeñísimo número de elementos de esta descripción analítica. Primero, advertencia. Como vamos a ver un poco más adelante, los conocimientos científicos acerca de estas historias son muy distintos. O sea que, por ejemplo, por poner un ejemplo, viene aquí un marxista clásico, austro-marxista, aún habrá seguro, y se le dice y conteste y contesta. Lo viene un marxista analítico, es un invento angloamericano, que mezcla en teoría neoclásica con un marxismo trivial. A continuación, se pregunta a Madame Lavatsky, la que hablábamos hace un momento, señor Lavatsky, se resucita, como es teósofa, esperamos que acuda a las invocaciones de resurrección. Aparece Lavatsky, quería señor Lavatsky, conteste y contesta. Lo ordenal, bien ordenal, los registrios con levita y todo eso. Conteste los tres. Nos encontramos con que hay todo tipo de explicaciones, pero las más indescriptibles. ¿Por qué pasa eso? Porque se demuestra que toda construcción científica, toda explicación, es dependiente, entre otras cosas, de alguna antropología. Bien, el formalismo que yo voy a dar aquí es invariante con respecto de cualquier antropología. te dirán, pero ¿qué me está usted diciendo? Respuesta, pues, le estoy diciendo que mi trabajo me ha costado. Este formalismo es invariante con respecto de cualquier antropología y puede ser utilizado para describir cualquier teoría a las que yo tengo noticia. digo esto de antemano para que se sepa que esto no está sesgado en ningún sentido. Entonces, dejando para las notas auxiliares, los datos de notación y todo eso, vamos a hablar con persona. La persona la vamos a escribir mediante un par. Esto no son matemáticas, ¿eh? Aquí no hay ninguna matemática, esto son símbolos. Exactamente igual que si uno va a una cosa de lingüística se encuentra símbolos. ¿No? Igual. Una persona y en un instante T del tiempo la vamos a describir mediante esto que hay y esta otra cosa es la letra pi minúscula sub it. Es una cosa que se llama ensamblaje personal de creencias, valores, actitudes y representaciones teóricas y técnicas. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es una cosa que tenemos todos y que cambia con cierta fluidez mediante la cual la persona se representa el mundo y para que nos interesa se representa lo que es posible para ella como acción que puede hacer la cosmovisión y otras muchas cosas más pero aquí nos interesa una parte de eso nada más es el espacio de acción posible para la persona lo que la persona cree que puede hacer que puede alcanzar y que pueden hacer lo demás el espacio de acción lo que cree que puede hacer primera parte y una segunda todo lo que cree que puede hacer ordenado según criterios de bueno malo preferible no preferible etcétera esto es una cosa fundamental como vamos a ver absolutamente fundamental esto es el protoplasma de los procesos históricos como vamos a ver y este pi denota el resto de la persona todo lo que cree en esa pose todo elementos psicosomáticos todas las historias la biología todo el resto lo que no es eso analíticamente cada y tiene un subíndice temporal porque varía el tiempo o puede variar en general cada ensamblaje de estos define automáticamente un conjunto de cursos de acción posibles para la persona subjetivamente posibles es decir yo tal y como veo el mundo y lo que hay y mi pondero y tal puedo hacer las siguientes cosas tirarme por la ventana primero segunda es decir todo tipo proyectos de corto plazo de largo plazo de medio plazo de todos los plazos bueno pues esto durante este formalismo se descompone en cursos alternativos es decir todo lo que está aquí metido lo descompongo en opciones posibles usted puede adoptar cualquiera una de estas pero solo una a la vez y además estas opciones por así decirlo están jerarquizadas según criterios de bueno malo etcétera subjetivos de la persona en los documentos estos esto se formaliza levemente con el concepto de haz un haz de planes esto viene explicado por detalle aquí sale falta descripciones precisas ¿no? hasta el curso de acción hay que ser un poco más preciso bueno pues si es más preciso en los apuntes esto está eso descrito bien entonces cada uno de nosotros en cada momento tenemos delante una serie de cursos alternativos de acción y adoptamos unos u otros real empíricamente no funciona así funciona de modo más complejo cada instante se modifica un plan de haz o dos o tres o ninguno y a lo mejor al cabo de dos años se ha modificado todo el haz entero pero ahora estamos hablando de términos muy sencillos esto es esencial los hazes de planes ponemos una estrellita al haz que la persona adopta entonces en cada momento cada momento del tiempo la persona ha adoptado un haz y se dispone a ejecutarlo a llevarlo a práctica ese haz que está formado de fibras de planes escritos ahí puede ser absurdo completamente absurdo o realizable o no realizable del todo hay todo tipo de posibilidades como sea estos cursos posibles depende del ensamblaje si un señor cree que puede volar por ejemplo desde luego lo pone en práctica si un señor cree que puede planificar centralmente la economía desde luego lo pone en práctica si puede es que no es posible y que yo puedo yo puedo pensar que puedo entrar esto con el dedo deñique que pasa que me isoló con el dedo el intento de ejecutar algo aunque sea inejecutable genera acción entonces lo que aquí nos interesa es que cualquier intento de realizar cualquiera de los planes elegidos aquí por ejemplo genera acción por parte de la persona ya hemos visto como se genera acción personal así hay un hecho fundamental absolutamente fundamental que tuve ocasión de presentar en una sesión anterior con un dibujo que he reproducido en estas hojas y que no voy a dibujar en la pizarra porque están en las hojas estas que es el siguiente la parte monetizada es decir con precio acciones con precio objetivos con precio la parte monetizada de la acción planeada por cada persona esto se hace no es autónoma no existe aquí está página número 3 figura 1 la parte la zona monetizada de la acción no existe por sí sola vuelvo a repetir porque tal vez no está entramente claro no existe no es que no es autónoma por supuesto que no existe ustedes pueden realizar la experiencia de quitar el resto de las acciones y los objetivos y ver que pasa pasa que la zona de la edición desaparece de la pantalla porque no tiene soportes no está referida a nada y desaparece este hecho es de una importancia difícilmente exagerable porque se va a trasladar a más cosas es decir la parte monetizada de lo que yo quiero hacer no existe por sí sola existe referida al resto de los objetivos y al resto de las acciones esto es un hecho fundamental y por supuesto también invariante con respecto de cualquier antropología o más adelante de ocasión de señalar obsérvese que cada de estos describe operativamente una intencionalidad del sujeto el sujeto agente tiene una intencionalidad esa intencionalidad está plasmada en su sistema de objetivos que quiere hacer que quiere hacer y que quiere el general eso está plasmado en la base usted que quiere realmente pues eso es justamente lo que describe esto que quieren hacer las personas por supuesto que los objetivos son objetivos que pueden ser interpersonales no son solamente referidos al sujeto que proyecta hay que haber objetivos relativos a otras personas a su familia a nación en general o a lo que sea por eso hablamos de personas y grupos humanos diversos bien por el momento esto es más que suficiente ahora pueblos culturas y sociedades esto voy a decir muy poco poquísimo aquí hay varias maneras de hacer el asunto y entonces yo he adoptado una que creo que es bastante correcta pero esto es totalmente arbitrario se puede cambiar 50 veces vamos a llamar pueblo a un conjunto de personas que comparten una serie de elementos fundamentales heredados lengua características étnico-raciales sentido de comunidad todo eso y instituciones propias más o menos vigentes etc cultura esto es un tema absolutamente fundamental cultura aquí vamos a vender por cultura algo muy preciso los elementos susceptibles de figurar en los ensamblajes ahora pondré ejemplos circulados socialmente ¿qué hay en los ensamblajes? creencias paradigmas de bueno y malo entonces uno se puede inventar una creencia perfectamente pero normalmente aunque pase eso los materiales los toma de las dinámicas culturales por ejemplo si que esto sirva tengo que poner ejemplos ¿no? voy a poner ejemplos sin ánimo de ser falto de respeto Mahoma en Meca pues Mahoma en Meca está rodeado de judíos y de cristianos de diversas sectas heréticas entonces cuando el Corán se da cuenta que aparece la Virgen María 500 veces Jesucristo el Antiguo Testamento eso sí con una lectura realmente interesante Mahoma es el autor del Corán al parecer pero los elementos básicos los toma a otro sitio así te dicen en su día Buda iluminado otro ejemplo el 90% de las escuelas de Buda son hinduismo clásico lo que pasa y por eso este era Oxxo a los hinduistas eso les parece anatema lo que pasa es que hay elementos básicos de hinduismo que los ha excluido pero no se inventan de parte de las cosas lo mismo en el resto de las cosas la gente se inventa todos los días los teoremas de geometría del código civil no los elementos susceptibles de ser integrados por las personas con los asombrajes paradigmas también de bueno y malo que son circulados culturalmente socialmente por procedimientos sociales el primer procedimiento social es la mamá del niño con el niño dentro es primera primera instancia conocida de generación cultural transmisión cultural y al resto la cultura es fundamental con una población se hace lo que se quiere siempre y cuando se atienda a su cultura ¿por qué? ¿lo ven ustedes? porque la cultura es lo que ahorba los asombrajes salvo en casos rarísimos la gente hace lo que está en su asombraje que él sintetiza pero a partir de elementos que toma en general culturalmente y lo que está en el asombraje es lo que va al haz y lo que va al haz es lo que intenta hacer y lo que intenta hacer es lo que genera acción y lo que genera acción es lo que produce resultados como ahora vamos a ver por tanto los elementos culturales son absolutamente centrales en el estudio racional de cualquier parte de la historia pero son centrales por esto que estamos viendo este formalismo permite ver esto con claridad bien así que pueblos culturas sociedad entonces por sociedad vamos a entender aquí un sistema de pueblos que puede reducirse a uno sistema de pueblos mayor que engloba a uno varios pueblos y que está dotado de formaciones objetivas de socialidad es decir relaciones objetivas entre las personas en su acción mercado sistema de poder instituciones todo ese tipo de cosas bien ahora con estos elementos vamos a ver la siguiente cosa de esta sección dinámica de persona sociedad economía etc vamos a ver un esbozo muy sencillo este asunto en el instante vamos a referir a una sociedad una sociedad la sociedad número sigma una tenemos a un cierto número de personas cada una con el haz que ha elegido más que elegido que ha adoptado la primera hasta la última la que sea cada una de ellas intenta ejecutar lo que en su haz está previsto comprar un paquete de cigarrillos leer un libro apretar una tecla lo que sea pero como ese despliegue despliegue de interacción es interactivo porque están relacionados los unos con los otros porque están en la sociedad si están ligados por formaciones objetivas de vida el producto de la acción lo que surge de aquí es un producto sistémico es decir no solamente depende de lo que cada uno se propone hacer sino de qué forma qué conformación tienen estas diversas intencionalidades y resulta que hay y muestra que según la forma de las intencionalidades que sea en un tipo de otro el conjunto puesto junto se obtienen resultados históricos completa esto incluye económicos completamente distintos es decir el modo en el que diversas intencionalidades coexisten en un instante es determinante casi genera un producto específico que otra combinación no genera entonces en el instante entre instante t y instante t más uno se obtienen productos históricos qué productos históricos son esos si hay mercados o no y cuantos qué sistemas de poder están morfología social instituciones y también novedades en las personas alteraciones en pi y alteraciones en los hermosos recomienza el proceso y así sucesivamente pues bien obsérvese que los productos históricos que son todos los productos en acción son productos conjuntos han sido producidos coproducidos mediante un único proceso que es este el intento de desplegar la acción interactivamente por tanto todo lo que viene aquí es producto conjunto no existen zonas autónomas ni la ni la económica en sentido vulgar ni ninguna otra los productos históricos de la acción son conjuntos sea cual fuere la antropología que se adopte son conjuntos yo recuerdo pequeño inciso cuando yo estudiaba desarrollo económico con mi primer maestro arcipresteo arzobispo estos temas que había hartado hacer planes de desarrollo por el mundo por los cuales seguro el mismo confesaba que han fracasado estepitosamente en todos sitios la india el egipto entonces me dice es que no sabemos mucho sonreía eso no sabemos mucho realmente el núcleo del asunto la cuestión está en cómo lo económico interactúa con lo que está por debajo yo recuerdo perfectamente esto esto no lo impedía a este señor seguir a tu plan de desarrollo para la ONU en absoluto y coirigir el Instituto de Desarrollo de las Naciones Unidas en Ginebra el otro que lo coirigía a otro personaje también de cuidado querido maestro persona honrada pero aquí hay un misterio insomnable y es cómo se ancla una cosa con otra mientras eso lo sepamos pues tenemos que hacer lo que podemos y si nos hemos equivocado en Libia pues nos vamos a ver qué hacemos con Nigeria y si no funciona muy bien aplicamos lecciones aprendidas a Colombia a ver qué pasa bueno pues es un producto conjunto esto es absolutamente esencial entenderlo bien ya tenemos aquí los pequeños elementos básicos que nos han de falta pasamos a la parte 3 que es a la que voy a dedicar más tiempo antes voy a hacer un pequeño resumen yo no espero evidentemente que se tenga una comprensión completa sí que se vaya uno metiendo en el tema y que después si se ven las notas se adentre uno en el tema y después en la sesión complementaria si se quiere vamos ya al detalle pues sí vamos a hacer un pequeño resumen nos hemos propuesto la siguiente tarea qué se puede decir y qué se dice científicamente acerca de social y economía muy bien nos proponemos hacer eso de una manera especial que es a partir dándonos cuenta que esa pregunta no es distinta sino más bien pre requiere la respuesta a la siguiente pregunta qué puede usted decir acerca de la generación de historia entendida en sentido comprensivo el sentido comprensivo es que nos damos cuenta de que si realmente queremos tener respuestas tenemos que poner en el centro la investigación a lo que es el objeto objetivo de la historia que es el ser humano y entonces tenemos que adoptar si lo encontramos un formalismo teórico que nos ayuda a hacer eso y este formalismo teórico nos debe permitir ver cómo la respuesta a las preguntas qué quieren y qué quieren hacer qué hacen van haciendo efectivamente qué van alcanzando la respuesta el intento de contestar estas tres preguntas qué quieren hacer lo que está aquí qué hacen el despliegue de la acción que puede diferir lo que quieren hacer qué alcanzan los productos históricos el responder a eso inmediatamente y de manera derivada nos obliga y nos facilita contestar a morfogénesis social morfogénesis económica dinámica de culturas pero no como algo que está fuera de la acción humana sino como algo que es condición previa histórica un dato histórico condiciones iniciales y producto factor y producto de la acción eso no podemos hacer esto porque tenemos este formalismo o algo parecido pues ahora ya nos damos cuenta que hemos tenido algunos resultados pero creemos que es perfectamente razonable articular esto y como los elementos de aquí son determinantes como la cultura es fundamental porque es la que alimenta la formación de estas historias y estas historias son las que generan los haces y los haces son los que generan la acción y la acción la que genera los productos ese es el esquema tres conocimientos y explicaciones ahora nos preguntamos o queríamos saber qué dicen las ciencias positivas bueno vamos a ver primera cosa de todas vamos a introducir una pequeña distinción absolutamente arbitraria pero válida entre conocimiento y explicación podríamos llamarlo de otro modo perfectamente pero vamos a llamarlo así conocimiento aquí no se refiere a conocimiento en sentido pleno sino a pretensión de conocimiento fáctico descriptivo ¿conoce usted por ejemplo las máscaras mambara no señor y usted sí señor ah bueno tenga la onda escriba y el tío te escribe máscara de iniciación de adolescente descripción hay siete tipos máscara 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 con el conocimiento veo una máscara y la veo usted si le pongo siete cráneos aquí uno de un mongol de tal tipo otro de un bantú usted sabe distinguirlos cráneos ¿eh? usted un juego de cosas para vivir y usted sabe distinguir sí señor a la orden coge el tío los compases de broca los clinómetros y pues mongol mongol de tal tipo este es un manchú arco ciliar esto no sé qué esto es una cosa de afuera explicación me quiere usted decir qué pintan las máscaras mambara eso qué es ¿por qué esas máscaras? ¿por qué las de iniciación de adolescente son alargadas y peludas? y las de iniciación de sociedades secretas de gobierno son redondas a mí tenga la más remota idea o por el contrario sí señor siéntese usted siete horas de elección tiene una pretensión de conocer racionalmente de entender de explicar el de los cráneos pues una persona competente en paleontología antropología física yo desde luego no sabe hacer eso conocimiento y explicación pero el conocimiento y aquí entramos otra vez en algo así es importante no hay un conocimiento natural inmediato en el vacío el acercarse a algo verlo y tomar noticia requiere en el sujeto unos ciertos presupuestos entre otros un cierto vocabulario un cierto sistema de signos una cierta idea de qué cosas son susceptibles de ser vistas y cuáles no son susceptibles de ser vistas por ejemplo una persona que cree en los espíritus no me refiero a los espíritus en sentido teológico a los espíritus en sentido espiritismo es muy probable que se fije cuando entra en una habitación en una serie de cosas en las que uno es normal no se fija por ejemplo las máscaras si uno no ha visto una máscara nunca y sabe lo que es ni nada puede ser que vea la máscara pero no identifica con nada es una cosa rara el conocimiento ya exige ya exige una cierta pre-teoría o una cierta un cierto armazón pre-teórico y por tanto no todo el mundo ve todo lo que hay esto es una importancia fundamental y tiene que ver con economía y sociedad si uno en un sitio solo ve cuánto carbón se produce por ejemplo y cuántos kilómetros de oleoducto hay y solo ve eso es distinto que el señor que ve eso y que ve también como las señoras en el mercado del poblado compran y venden las vasijas de barro y es sumamente probable que el señor que ve las dos cosas dé bastante más en el clavo para entender cómo funciona la sociedad que el primero así que el conocimiento le requiere ciertos elementos pre-teóricos y es diverso hay gente que ve más que otra explicación bien aquí de nuevo no voy a escribir nada voy a remitirme a las hojas estas concretamente páginas diez y siguientes donde reproduzco de una manera más sencilla algo que ya he explicado en otro contexto y de otro modo voy a resumir el asunto toda pretensión de explicación de conocimiento racional de explicación toda quiere decir toda la sección de la noticia toda toda está escrito en matemáticas en sánscrito en inglés de manera poética está exactamente igual toda tiene la misma estructura toda construcción teórica con entre la independencia de cómo esté formulada y de qué diga tiene la misma estructura y entre otras muchas cosas que explico aquí hay una que nos interesa sobrevalera toda construcción teórica es dependiente de alguna antropología es decir de algún sistema de enunciados positivos acerca de cómo es el ser humano esto es algo que a algunos de mis colegas les irrita mucho cuando lo entienden por primera vez y a otros no a otros les llena de gozo y alegría pero a muchos les irrita y no lo quieren ver es así es un hecho indiscutible una vez que se descubre se puede verificar absolutamente tráiganos el texto de lo que quiera aquí tengo yo una teoría tráigala mire esto ya está suponiendo que el sujeto agente es así 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 toda construcción teórica acerca de esto y por tanto de los productos y por tanto de economía y sociedad toda tiene una estructura que está aquí de manera muy resumida descrita cuyo punto más saliente para nosotros es que depende de alguna antropología pero claro todas las antropologías son iguales ¿en qué difieren? en muchas cosas principalmente en una en que unas son más ricas que otras en aprehensión en cogimiento de realidad de la persona humana esta es la diferencia fundamental no voy a entrar en el problema interesantísimo de eso como se sabe por supuesto esto ya se puede estar hablando de esto ahora y se puede dar actualmente que es un tema fundamental se sepa como se sepa que da igual estos efectos y por tanto no todas las teorías tienen la misma potencia explicativa y este es el método correcto de clasificar las teorías económicas sociológicas históricas de todo tipo por su antropología fundamental adoptada bien ¿qué tenemos aquí? pues aquí tenemos una colección de cosas de teorías sobre estos temas de todo tipo desde las enteramente deterministas en las que dicen lo siguiente ven ustedes el pi este que está aquí teoría por ejemplo este pi es una emergencia de la materia realizada y lleva dentro un código que según determinantes ambientales y otro tipo determina E y por tanto H y por tanto los productos históricos acabo de darle una muy breve una closetera de determinismos oiga ¿tiene usted alguna de describirme la ley evolutiva de pi? sí señor la escribo otro viene y dice ah no y te explico otra cosa claro en última instancia la antropología adoptada es la clave del asunto porque el materialista te está dando una antropología de pi en una serie de anunciados hay que elegir dirá ustedes que gran parte de las teorías económicas que se usan están basadas en antropologías ni materialistas ni nada puramente mecánicas con lo cual fallan siempre sin excepción pero fallan desde que se inventaron hasta ahora todo el rato por eso hay más fallan una y otra y otra y otra y otra vez excepto en cosas muy elementales e irrelevantes porque están basadas en antropologías manifiestamente irrealistas bien el catálogo es infinito teorías de estos es enorme ahora yo voy a y digo y entonces usted que que concluye esto pues mire yo concluyo lo siguiente no concluyo nada todavía tenemos que seleccionar una antropología página 15 y siguientes entonces yo aquí hago parte final del tema que da para todo el tiempo que ustedes quieran en otros momentos una que antropología aduzco yo como más realista y más verdad mejor científicamente hablando y que consecuencias científicas se derivan de esa antropología para la relación entre economía y sociedad en las páginas 15 y siguiente doy una breve relación de notas de esa antropología naturalmente no la doy entera porque eso no es el consigno en las páginas pero doy ciertamente que en esencia son las siguientes en esencia social el ser humano cada uno cada uno es único e irrepetible está dotado de singularidad lo cual tiene unas consecuencias científicas y prácticas indescriptibles algunas de las cuales vienen aquí primero segundo lugar no hablo de una cosa muy importante aquí que es importantísima pero la que no cabe aquí que las implicaciones que tiene otra cosa que fuera parte de la antropología que es la importancia de la diferenciación sexual mujer varón esto tiene una trascendencia enorme enorme que por supuesto un tratamiento sistemático claro que yo uso pero aquí no porque esto nos lleva a otra dirección que es importante pero no es central para esto la persona no está determinada es capaz de formular ensamblajes de estos y es capaz de inventar futuros proyectivos es capaz tiene capacidad para eso tiene capacidad de conocimiento y tiene capacidad de juicio moral pero también tiene capacidad de no actualizar nada de eso por consiguiente si puede generar haces de estos con objetivos distintos los existentes cualquier tipo de objetivos es capaz de conocer pero también es capaz de suspender todas estas cosas o de adminorarlas tiene importancia enorme siguiente cosa que tiene importancia la antropología es que las personas tienen unas dotaciones desiguales esto es muy importante no todos tenemos las mismas dotaciones en todos los puntos la distribución dotacional no es uniforme quiere esto decir inmediatamente que la socialidad las estructuras de las relaciones sociales tienen entre otras causas este hecho tienen más este hecho las personas no tienen las mismas dotaciones ni van a tener nunca las mismas dotaciones hay otro elemento más de los muchos que puedo aquí la capacidad proyectiva cuánto alcanzo a proyectar y qué meto en mi plan de proyección es distinta de unas personas a otras y distinta a lo largo de la vida de las personas hay personas que en sus objetivos de acción incluyen más cosas que las otras y a más largo plazo por qué será esto así no voy a decir aquí con estas notas y es más pero estas notas antropológicas tenemos una clase de teorías de la que hablo aquí una clase de teorías distintas esta misma antropología sustenta varias modalidades teóricas varias todas muy parecidas pero distintas pasamos ya al final de todo cogiendo una especie de media de estas teorías yo les he presentado aquí cuatro posibilidades muchas que hay distintas uno de los resultados de esta aproximación es que la dinámica personal y social no es determinable resultado científico de estas teorías no se puede determinar qué va a hacer las personas ni por lo tanto qué productos van a generar no es posible esto tiene su origen en la antropología adoptada en toda la secuencia lógica e implicación no es posible determinarlo si es posible si es posible acotar posibilidades alternativas mire usted yo no sé qué va a pasar lo que sí le digo es qué puede pasar en función de ciertas variables es el conocimiento que tengo bueno pues yo aquí he seleccionado de manera evidentemente casi caricaturesca cuatro cuatro posibilidades que están en las páginas 19-21 y esto se aplica a toda la historia desde el origen hasta ahora y también ahora y ahora algunas cosas que voy a hacer aquí las van a reconocer ustedes con gran rapidez las cuatro posibilidades primera dinámicas armónicas sin dominio en función de cómo sean estos ensamblajes de cómo está la cultura que los anima y de cómo se comporten las personas y grupos humanos con más capacidad tráctil de proyección en función de eso una de las cosas que puede pasar es que se produzca esto se llama dinámicas armónicas sin dominio en que la secuencia de hace de planes adoptados y por tanto de acciones ejecutadas y de productos obtenidos tiene las siguientes propiedades no hay dominio de unas personas sobre otras si hay dirección ¿qué es dirección? dirección quiere decir que las personas y grupos humanos que ven más lejos y más largo y más amplio cooperan con las que ven menos atención porque es esencial no hay dominio no hay intercambio mero intercambio hay dirección sin dominio si pasa esto y si pasan algunas cosas más técnicas como son estas cosas lo que la gente quiere hacer o va queriendo hacer lo que hace y lo que va alcanzando van siendo coherentes generalmente la secuencia va siendo coherente por eso se dice armónicos ¿qué probabilidad de estado tiene esto? esto es una cuestión distinta ahora no, no esto puede pasar esto es una posibilidad racionalmente inteligible esto no es ninguna utopía esto puede suceder como esas cosas que la gente asombra mucho de ciertas ramas de la física no le dicen cosas ay qué cosa le dice usted esto puede suceder y un buen día sucede esto no puede suceder esto sí esto sí puede suceder pero fíjense ustedes cuáles son las condiciones ciertos actos morales ciertas dinámicas culturales y que los agentes y grupos de agentes de personas de más larga visión y más comprensiva visión cooperen con nosotros no un mundo atomístico de monas laimitianas donde corretean por el éter eso no puede pasar aquí esa posibilidad está prohibida por esa teoría la competencia perfecta del manual de teórico económica neoclásica aquí es un absurdo científico sin embargo esto no es un absurdo científico esto puede pasar segunda cosa que también puede pasar dinámica de dominio aquí hay una amplia colección yo señalo aquí un rasgo medio la dinámica de dominio consiste en que actuando sobre los ensamblajes mediante el control de las dinámicas culturales y sobre las formas objetivas de la sociedad una serie de personas y grupos consiguen que estos haces tengan determinadas formas y por tanto que la acción sea de determinado tipo y por tanto que los productos sean de determinado tipo aquí hay un amplio espectro de cosas amplio de planificación central particularmente brutal hasta planificaciones indirectas extremadamente eficaces fíjense que no he hablado de la estabilidad dinámica del proceso sino que el proceso puede hablar tercera dinámicas anómicas la dinámica anómica que ahí produce particular interés personalmente y la que dedico cuatro líneas solo las dinámicas anómicas consisten sencillamente en lo siguiente en que ningún grupo ni personas consigue imponer el dominio pero tampoco se dan las condiciones que deben darse para que haya una dinámica armónica y que tenemos aquí una situación de desequilibrio continuo desequilibrio continuo la probabilidad de ese proceso es la extinción o la ruptura de la sociedad y finalmente muchas más pero cuatro dinámicas agónicas nosotros estamos en el juicio en Europa y en otras partes en una cosa intermedia estamos en una dinámica agónica con predominio de una dinámica de dominio predominio de intervención ¿qué es una dinámica agónica? pues claro el formalismo este que hay aquí pero ya hay full permite describir esto en realidad precisa es cuando los diversos elementos que he dicho hasta ahora serán simultáneamente entrelazados en una sociedad hay elementos de todas las dinámicas anteriores y entonces es agónica porque hay una pucla hay una lucha en el sentido estricto del término hay dinámicas que se encuentran y a ver cuál tiene más potencia para predominar entonces hay elementos de todas ellas ¿cuáles son las propiedades dinámicas de una dinámica agónica? una dinámica agónica puede ser una dinámica muy caótica en cierto tiempo hasta que se decanta por una de las componentes o hasta que se rompe la sociedad o hasta que desaparece la sociedad desaparece el enteo biológico que no hay ahora observa ustedes y con esto casi acabo una cosa muy interesante que la parte económica de todo esto que se produce que se consume si se intercambia en mercados o no está en todas en todas siempre es una consecuencia ¿de qué demonios contienen estos asamblajes y estos roces? es una consecuencia que puede ser más o menos inducida es una consecuencia registro histórico de esto yo he encontrado egipcio histórico de todas las cosas y otras más todas todo esto pasa en la humanidad todo esto pasa vean ustedes que aquí tenemos una visión del asunto que es ligeramente más compleja que estas cosas de mercado versus Estado y cosas parecidas el asunto es mucho más complejo y tiene su origen de comprensible aquí en cómo se producen estos procesos y cómo los diferentes tipos de agentes con diferentes perfiles de alcance de visión se comportan entre sí bueno yo estoy persuadido que esto es un poco árido pero si no se pasa por ahí me parece a mí que no se entendería el asunto entonces yo voy a esperar que si ya me quiere hacer preguntas de que tipo que sea pero espero que los que tengan interés de esto lean las notas porque es esencial entender esto para la segunda parte y es que se puede hacer desde el punto de vista de la cosmovisión antropológica y moral del cristianismo es lo que viene a la siguiente conferencia pero esto es esencial de entenderlo yo entiendo que no es fácil entender por primera vez entiendo muy bien pero es que tengo que es esencial intentar entrar en ello y ahí me toca esta esta tarea desagradable de tener que decir siempre estas cosas tan áridas pero es el papel que me ha tocado en la vida por lo visto bien pues ahora señor presidente yo he terminado en tiempo he hecho un esfuerzo sobrehumano por ceñirme a la hora titánico que me ha tocado y que me ha tocado